Noca, apretaste y te llevaste la roca El ágil en Noca, esa moca Te creaste y te amame Noca, apretaste y te llevaste la roca Tu cosita, ah toma, ah cosita, cosita, dame tu cosita, ah toma, ah cosita Wow baby, tu me tienes como loco my lady, cuando tu lo mueves te vas a poner crazy, así que muevese pamba Ay, dame tu cosita, ah ah, muévete para aquí, muévete para allá What happen now? Fight! Ja, bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah ah, dame tu cosita, ah Dame tu cosita, ah ah, dame tu cosita